El año pasado, por iniciativa del Frente para la Victoria, se había aprobado un proyecto en la Cámara de Senadores. Pasó a diputados. Ahora vamos a ver en qué consiste el proyecto. Pasó a diputados y el Frente para la Victoria quería aprobar su proyecto, pero el gobierno le quiere introducir algunas correcciones. Ayer se trató en comisión, es un tema que está pendiente, se tiene que tratar en la Cámara de Diputados, y por eso esto que vamos a contar ahora. Las modificaciones, ¿cuáles serían? A ver. A ver, la actualización anual. Ah, vos sabés que ahora los contratos de alquiler no prevén una cláusula de inflación, no podés poner un índice de inflación. O sea, vos firmás hoy, actualmente, vos firmás un contrato a cuántos años? Vos firmás un contrato a dos años, como el propietario, ahora vamos a ir viendo, pero vamos a ir explicando antes esto. Sí. Como actualmente el propietario descuenta que va a haber inflación porque hay inflación en Argentina, ¿qué hace? Te infla el precio inicial del contrato y te lo divide por 24. Un contrato que sería de 10, te dice, no, yo te lo voy a cobrar 30 y lo dividimos por 24, entonces por mella te incluyó la inflación. Sí. Bueno, ahora sí se va a poder establecer inflación mensual, anual, perdón, una actualización anual, una cláusula se va a poder poner en el contrato. La pregunta, ¿cuál es la cláusula? Sí. Una cláusula que va a ser el promedio del coeficiente de variación salarial y también del IPC, con lo cual va a ser un poquitito más baja que el IPC, pero va a poder estar fijada en el contrato, escrita. Sí. Y de esa manera una vez por año se te va a actualizar el contrato. Otra de las modificaciones, será el depósito. Será de un mes. ¿Cuánto es? Y ahora en general lo que hacen las inmobiliarias, de acuerdo con el propietario, es reclamar un depósito de dos meses. Sí. Esto encarece un poco el alquiler, bueno, encarece, después te lo tenés que volver, pero para entrar tenés que, entonces, lo que ahora dice el proyecto es, va a ser de un mes y devuelto actualizado el último mes de alquiler. Ah, eso es importante, bueno. Es importante y te abarata un poco el alquiler, lo que pasa que la ley, atención, antes de pasar a la próxima placa, la ley te dice que el inquilino le tiene que avisar dos meses antes al propietario que se va. Si le dice, me voy dos meses y encima no te pago, ¿qué haces sobre el final del contrato? Tenés un solo mes de depósito. El proyecto tiene buenas intenciones, pero los proyectos de alquileres no son fáciles de manejar, porque enseguida se alteran las condiciones. Otras condiciones deben acordarse 60 días antes del final del contrato, la renovación. Lo que vos decías. O me voy o te renuevo, yo soy tu inquilino, mirá, me quiero ir o queremos que renovar. Claro, dos meses antes. Las modificaciones fundamentales que establece este proyecto, hay otra más que tiene que ver con la duración del contrato. Ahora, la duración mínima del contrato, el tiempo, actualmente es dos años. Sí. El propietario no puede hacer un contrato alquilar más corto que dos años, no puede alquilar por seis meses o por un año. Los propietarios le buscan la vuelta a esto, pero bueno, no se puede alquilar por más, por menos. Ahora lo que va a hacer es... Tres años. Tres años. El mínimo tres años. Es decir, el propietario sabe que el inquilino lo va a tener tres años. La pregunta... Permiso, voy a hacer la boda del diablo. Sí, así es. Pienso como abogado. ¿Qué pasa si el propietario tiene un inquilino que es un mal inquilino? Se lo tiene que aguantar tres años. Que no paga. A veces tenés buen inquilino, a veces tenés malos inquilinos. Claro, sí. Tres años es un plazo largo. Sí. La contra. Antes de pasar. Sí. Pensando como abogado. Sí. ¿Vos sabés que vas a tener el inquilino tres años? ¿Querés alquilar? ¿Qué haces? Subís el precio del alquilar. Ah, bueno, yo te voy a alquilar, pero en vez de alquilarte a diez, te voy a alquilar a quince. Inicialmente. Las buenas intenciones de los proyectos a veces no coinciden. De hecho, el gobierno, el proyecto del gobierno no es que el mínimo del alquiler sea tres años, sino que continúe siendo dos años. Porque el miedo es este, es que se retraiga el mercado de alquileres. Entonces, el rol del propietario debe pagar los impuestos y las expensas extraordinarias. Bueno, esto es así ahora también. No cambia nada. En general, ahora el propietario paga impuestos a las expensas extraordinarias. Los gastos de los servicios los paga el inquilino, obviamente. La luz, el gas, no se lo voy a pagar yo. Bueno, paga el inquilino. Bueno, entonces, pero atención, la disputa. O sea, el cambio más importante sería el tiempo del contrato de dos a tres años. Bien, Roxy. Y el tema de la indexación, cómo se va actualizando con la inflación. Claro, el tema de la indexación, que va a estar la cláusula de indexación en el contrato. Sería un poco más prolijo, digamos, que se actualice de esa manera porque sería el número oficial. No, no, es que se necesita que las cláusulas de indexación estén en los contratos. Claro. En épocas de inflación no puede esperar lo contrario. Como ahora está prohibido, te repito, el propietario lo que hace es te aumenta, te embolsa todo. Claro. En un supuesto precio te lo vive por 24 y al final se complica la cosa. Mucho para hacer en materia de precios en Argentina. Sí, sí. Bueno, gracias. La solución es eliminar la inflación. Sí, también. Todos estos problemas no estarían si no estuvieras inflacionadas. Eso sería lo ideal. Bueno, muy bien.